Música 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 Luis, gracias, bienvenido a Bajapa, dice para acá, te queremos mucho nos puedes sorprender con la canción del Muro de la Colina, la cumbia del mar, el Javi y la pata, nos escuchamos una vez, para que no vayan a los estudios de este lado, si, si, eso es lo que vamos a hacer, vamos a hacer un ejercicio, para que tenga la lengua, 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 para que tenga la lengua. Muro de la Colina 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 ¡Viva! 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 O los dijeros, a la voz abierta Con ladies, la reina de los escenarios hoy . ¿Vimenta los solteros? Eso, ¡venen! Nos quedan tan daletitos. Vamos a seguir Windy Vincial. Queremos saludar, a agradecer por invitar todo el apoyo a todos mis amigos de la redes sociales a través del Face ¿Quién tiene Facebook? A ver que levanta la mano ¡Todos, verdad! hasta la ruquita todos tienen Facebook y algo nos da mucho gusto en esta noche, gracias por estar aquí estamos contentísimos, compartiendo el escenario y bueno, bueno, nos animando a todos a mis amigos, que levanten las manos arriba Pajapa hoy estamos de Pajapa, a ver, ¿quién es aquí de Pajapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 estamos platicando por acá de este lado y me llamó algo en la que dice 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 el presidente Hugo Ortiz, te voy a llevar al único lugar del estado de Veracruz fíjense en la mano, no sé si es cierto, sea mentira pero es así lo que quiero te voy a llevar al único lugar del estado de Veracruz donde no existe el Sancho, el Pajapa eso es cierto ¿es cierto o no? pero ustedes dicen que Sancho es como un fantasma no se ve pero se siente ya se me alzaron pero vamos a seguir oigan, lo que sigue lo que yo estoy mandando es Sancho ahí está, se recibe yo fui a Salud hola, vacasino me llamo por un tema para todos ustedes amigos y amigas amigas y caballeros y que se están pasando chévere con la música de Hugo Luis aquí están saludando le conozco cariño para ustedes hasta allá está el saludo cordial a la gente que se encuentra allá en frente les invitamos a que compren su boletito porque todavía todavía hay cupo porque todavía cabe así que todos ustedes nos invitamos a divertirse hoy esta noche a divertirse en grande vamos a pasar la cuna de los pajaritos agarra a su pareja que al baile se vayan a bailar y con un buen rito en todo vamos a los 10 o 10 ¡Ey! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.